Un año más que hay que celebrar Llegó Navidad, hay alegría y paz Suenan las campanas, se ven la arbolada Con tambor y flauta, la fieste está en casa El gozo, Dios lo entregó Lo trajo, el niño Dios Cantemos a una voz La gloria del Salvador El gozo, Dios lo entregó Lo trajo, el niño Dios Cantemos a una voz La gloria del Salvador Un año más que hay que celebrar Llegó Navidad, hay alegría y paz Suenan las campanas, se ven la arbolada Con tambor y flauta, la fieste está en casa El gozo, Dios lo entregó Lo trajo, el niño Dios Cantemos a una voz La gloria del Salvador La gloria del Salvador Lo trajo, el niño Dios Cantemos a una voz La gloria del Salvador La gloria del Salvador Navidad, Navidad 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 Hay que celebrar Que Jesús está Él es Navidad Alegría y paz Hay que celebrar Que Jesús está Él es Navidad Alegría y paz El gozo, Dios lo entregó Lo trajo, el niño Dios Cantemos a una voz La gloria del Salvador Cantemos a una voz La gloria del Salvador Navidad 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 Navidad